Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras, señores, ¿cómo están? Vaya duelazo tendremos, y es que el rebaño sagrado, las chivas rayadas del Guadalajara, hacen su debut en la Lix Cup, y el día de hoy señores se enfrentan al San José Quakes. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de las chivas, el rebaño, vencerá al equipo del Quakers. Sábado, sábado de fútbol, y en esta ocasión señores tendremos un partido bastante especial, yo diría que es el partido de la jornada, ya que las chivas rayadas del Guadalajara, hacen su debut en la Lix Cup, en cancha del estadio Levi's Stadium, en Estados Unidos. Así es señores, este partidazo entre el equipo de las chivas, y el equipo de la MLS, el San José Quakes, se va a jugar este sábado, sabadito 27 de julio, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que lo vayan apuntando, y por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, como sabemos, los encargados de transmitir los partidos del equipo de las chivas y de la Lix Cups, en México, los encargados de transmitir los partidos de las chivas, va por la plataforma bien streaming de Chivas TV, y también si tú cuentas con la aplicación de Amazon Prime, ahí también podrás estar disfrutando de los partidos del rebaño sagrado del equipo de las chivas. También, si tú tienes Apple TV, ahí podrás estar viendo los partidos de la Lix Cups, no solo del equipo de las chivas, sino de todos los equipos de la Liga Mexicana, para que por nada se vayan a perder de este duelazo, entre las chivas y el equipo del San José. Y bueno, señores, personalmente creo que el equipo del Guadalajara llega bastante bien, y sin duda hará un gran papel en esta Lix Cups.